Hola que tal chicos como estamos, estamos de vuelta aca en nuestra partida de Hero of Iron 4 Y pues bueno, como ya se pueden haber dado cuenta, me he comprado un nuevo, osea tengo un nuevo micro Y bueno espero que ahora se escuche mas clara mi voz, creo, yo creo que se escucha mas claro Pero bueno ya me diran ustedes si se escucha mejor, o se escucha peor o no, o no se, bueno lo que sea Pues vamos a ir a lo que nos, osea a lo importante ahora Los habiamos dejado aqui, teniamos una reclamacion Habiamos hecho una reclamacion sobre ya estos territorios que terminan el 4 de marzo, no el 6 de marzo Y pues eso nada mas, vamos a empezar esto, vamos a quitar la pausa y a ver si no me queda nada mas por hacer Ah bueno una cosa, que habia visto, osea me habia estado fijando en algo y es que en Colombia Es decir, no le queria declarar la guerra a Colombia, pero, me he fijado que tienen petróleo Colombia tiene petróleo en esta parte, en la libertad Así que no se yo, yo creo que al final le voy a declarar la guerra a Colombia Así que les voy a quitar la, osea la esto, el incremento del fascismo Se los voy a quitar Y al final creo que si que le voy a hacer la guerra Para conquistarle estos territorios que tienen 20 de petróleo Y es que esos 20 de petróleo son, son muy atrayentes Además creo que si lo consigo, va a beneficiar bastante nuestra industria Entonces tendriamos estos, tendriamos desde Guatemala hasta la libertad Todos estos territorios para, pues para República Dominicana Y bueno, ya esto se lo dejé, se lo dejé, se lo dejaría a Colombia Esto si Pues bueno, vamos a quitar la pausa y vamos a continuar Eh bueno termino esto, vamos a, como ya no estoy haciendo influencia en Colombia Ahora gano mucho mas poder politico Voy a empezar esto Y en cuanto termine de hacer eso Voy a rushear directamente Hasta fuerzas especiales Para conseguir los marines Bueno Vamos a iniciar nuestra guerra en breve ya que El próximo, el mes próximo Y me habia dicho alguien en los comentarios que le declarara guerra a Brasil Pero Eso yo lo veo muy complicado Es que Brasil Y aqui tambien voy a investigar esto Petróleo sintetico tambien que me lo habia recomendado alguien en los comentarios Y yo creo que si Yo creo que si Yo creo que si que nos beneficiaria investigar esto Porque Nos ayudaria a producir mas petróleo Y esto lo de Brasil Es que Brasil es un oponente Muy complicado No solamente por las Por el ejército que tiene Por el ejército que tiene Sino porque Brasil Es un territorio Muy Muy dificil Todo es Selva Osea Todo el territorio de Brasil Es selva Entonces Las divisiones dentro de Brasil Se quedan sin suministro Esto es bastante rápido Es Es muy Es un territorio dificil de invadir De invadir Asi que No se Brasil es un No Y con México Pienso Aliarme con México Osea No quiero conquistar a México Por eso estoy Ehm Aumentando las influencias fascistas en México Para ver si Dentro de un De poco Osea El partido fascista Se hace con el poder Y bueno Oh Mira esto La caída de Gibraltar Por primera vez Desde que fuese capturado Por los británicos Hace mas de dos siglos Gibraltar vuelve a estar En manos españolas Noticias desde Desde el territorio Informan que la mayoría De la guarnición Se ha rendido Aunque unos pocos Reductos Persistentes Se han retirado Los túneles Bajo el peñón En una conferencia de prensa En Madrid Representantes del gobierno Dijeron que De ahora en adelante Libertad debe ser Consejado Territorio español A perpetuidad Pues bueno Que Bueno esto termino Lo que pasa es que En el episodio anterior Hemos visto también Como España Se había unido al eje Y el resultado De eso es lo que Vemos aquí Francia está siendo Atacada desde Los Pirineos Desde aquí Italia Y el avance alemán Se está viendo Creo que Obstacalizado Porque se ha metido Con Suiza Y pues bueno Porque Suiza se ha metido A los aliados Y Suiza es un territorio Bastante complicado De 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 Conquistar Ya tenemos La guerra De Reclamaciones En Costa Rica Primero vamos a Esperar la de Honduras Vamos a ir conquistando Los Uno por uno ¿Honduras? Ok Ya tengo la de Honduras Vamos a hacer La guerra Honduras Muy bien Relativamente fácil Espero que No tienen No tendrán Apenas resistencia Ellos El Salvador Quiere unirse A nuestra facción Pues vamos a Vamos a aceptarlo Pues Otro miembro más Para la Para nuestra unión Para nuestra unión Caribe Latinoamericana La Unión Soviética Ha tomado Tres estados Finlandia Se ha convertido En títere ¿En serio? ¿Qué coño? A ver Oja Esto sí que Esto sí que Es Super raro Esta O sea En serio Esto nunca lo he visto yo Finlandia Convertirse En títere De Pues de Rusia Super Super Extraño Bueno Vamos a hacer Nuestra A continuar Nuestra pequeña Guerra La Esta sería La guerra relámpago De Centroamérica La pequeña Guerra relámpago De Centroamérica Vamos a Ya En menos de un día Terminamos Y entramos a la capital De Honduras Vamos a Hasta ahí Vamos a Nacionarnos El territorio Perfecto Ahora Ahora vamos a declarar la guerra A El siguiente Que es De Caragua Vamos a avanzar hasta La capital Todos Vamos a avanzar hasta aquí Ah Bueno Y ya tengo una fábrica más disponible Gracias a la conquista de Honduras Vamos a ver que puedo producir allí Yo creo que puedo empezar a sacar tanques Ya Aunque estos son Bastante Malos Igual Pero bueno Voy a poner ahí Vamos a empezar a sacar esos tanques Los tanques de la gran guerra Son Bastante Espenoso Pero bueno Ah bueno mira ya terminamos La conquista de Nicaragua Muy bien Muy bien Ahora vamos a continuar En Costa Rica Vamos a enviar estas 7 divisiones a San Jose Luxemburgo ha capitulado Luxemburgo ha capitulado Expansión Soviética en Europa A ver El clima político En SSR Finlandia Ha estado moviendo Hacia el comunismo Durante un tiempo Culminando En el Ascenso reciente De SKP Al poder Desde entonces Los miembros Del recién formado gobierno Han estado Negociando Para conseguir Unas relaciones Más Estrechas Con la Unión Soviética A partir de Unos De unos De unos días Ay no se quien Oficialmente Entregó el control total A manos soviéticas Un número de naciones europeas Han protestado La reciente Adición De SR Finlandia A la Unión Soviética Acusándola De una Agresiva Política Exterior Para ampliar sus fronteras Dirigentes Soviéticos Se niegan A reconocer Que la reciente Asimilación De SR Finlandia Haya sido Agresiva Afirmando Que la Transferencia De territorio Sucedió Sin ninguna Presión Exterior Soviética Ah bueno Luxemburgo Ha capitulado Y a ver Que fue lo que pasó Se advencionaron Finlandia o que Pues ahí está Si Contrario A lo que pasó En la realidad Finlandia No Pudo resistir En la guerra De invierno O no se que A los Soviéticos Conquistaron Finlandia O sea Pues bueno Cosas que pasan Y aquí vemos Como España Creo que España Va a llegar a París Antes que Alemania Que está Estancada En el avance Y por aquí Vemos a un Japón Que parece ser Que se está recuperando Italia está haciendo La guerra Por Por aquí Por Egipto Y bueno Estaba en esto Estas divisiones Van a llegar ya En breve Tengo una fábrica Más disponible Que la voy a poner Seguramente Que aquí está bien Vamos a Puse más Artillería Ya tengo Déficit De De cosas Que tengo En reserva Tengo ya 40 50 Con voy a esa reserva 49.000 de esto Y 148 De hecho De esto Eh Voy a hacer una cosa Aquí Vamos a Poner uno Uno de estos Aquí o no No, no Todavía no Vamos a poner De estas Divisiones Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y Bien Eh Me habían dicho también Que sacara brigadas De infantería Pero Es que no tengo Todavía no puedo Hacer brigadas De infantería Porque O sea Creo que No sé Si es que no lo he investigado Todavía o Yo creo que sí Que no lo he investigado Todavía O algo Si es que no puedo Todavía No puedo todavía sacar brigadas De infantería Solo Las divisiones Normales Tenemos que investigar estas cosas Que tenemos Ventaja Ahí Bonificadores Que nos Hacen Investigar Más Rápido Y ¿Por qué Está tardando esta gente Tanto ya Ahora Ah Es que tengo algo en pausa Coño Ok Vamos a llegar rápido Oye Pues Después Después que termine Este conflicto Por aquí En Centroamérica Vamos a Creo que Nos vamos a centrar En Colombia Vamos a hacerle La guerra a Colombia Para Conseguir esos estudiantes De petróleo Que están ahí Y Hacerlo también O sea Luego de conquistar eso Vamos a dejar un gobierno Títere En el resto En el resto De Colombia Muy bien Terminamos la conquista De Costa Rica Que Costa Rica No siquiera Tenía ejército Lo mismo Que Lo mismo Como Sucede Actualmente Que Costa Rica No dispone De De un ejército Así que bueno Aquí vamos a hacer Vamos a ocupar Esta La parte occidental De Panamá Y voy a enviar El resto De divisiones Las voy a dejar Aquí Para ir preparando Para ir preparando La El desembarco En la capital Y bueno A ver O sea Con estas tres divisiones Vamos a hacer Hacer el desembarco Aquí Asignarlas Muy bien Veintiún días para Preparar la invasión Y necesito Escoltar en la zona occidental Del canal Vamos a enviar La El buque Alli Que no puedo Que no puedo Que no puedo A ver Tengo parece que Voy a ocupar Alli A ver Ahora si Muy bien Aquí ya puedo investigar Vamos a investigar Esto Suiza Accapitulado Por fin Vamos a investigar Las nuevas armas Y Aquí Vamos a irnos A doctrina Sé que tengo que ahorrar Por el político Pero Eso pues Eso puede esperar Un rato más España Ha perdido Todo el Rift Todo el Rift De África Y siguen avanzando Por aquí Italia Y España Son los que se están comiendo A Francia Porque No sé que coño Alemania Se ha Estancado En Suiza O lo que queda De Suiza De la Constitución El Del Dinero El Dinero ¿Qué es el Dinero? El Dinero Vamos a llegar Alli A A ocupar De la capital De Panamá Y finalizamos Con esto La Conquista de Centroamérica y entonces bueno vamos de hecho voy a ver ya que lo debía haber hecho nada más empezar el territorio debía haberlo hecho la justificación por la libertad si vamos a conquistar esto ya o sea no sé que coño porque perdí tiempo valioso que se le iba a empezar a hacer la reclamación antes pero bueno está bien no pasa nada a ver si incorporamos esos ventas de petróleo a nuestra industria y además vamos a tener la ayuda de Perú y de Venezuela así que no creo que sea complicado conquistar Colombia o al menos vamos a ver voy a cambiar el objetivo de guerra vamos todos que pueste más tiempo pero esto termina el 9 de noviembre de este año falta falta mucho mucho todavía pero vamos a enviar estas divisiones aquí vamos a enviar todas las divisiones aquí ah y aquí vamos a investigar esto no ha terminado a ver que era que voy a investigar ah si los vamos a investigar los destructores y luego voy a investigar los submarinos también que necesito hacer uno que otro uno que otro destructor y también submarinos o sea lo que necesito hacer para nuestro país es una flota con una flota ligera a decirlo así interés alemanca en escandinavia noruega se ha unido al de los aliados a ver que puedo poner en esta fábrica más tanques no es que no tengo ya muchos recursos no quiero tampoco entrar en déficit está bien está bien está bien este estos tanques son una mierda la verdad así que pero de momento es lo que tengo pero quiero o sea quiero investigar el otro tanque este al menos el del 1936 bueno de momento ya hemos conseguido centroamérica nuestro poder industrial ha aumentado bastante bien y pues ahora nos vamos a enfocar en Colombia vamos a conquistar la parte que produce petróleo de Colombia es lo que me interesa y también tengo los ojos puestos ya en Ecuador tengo los ojos puestos en Ecuador porque no sé que es que Ecuador no sé que pinta ahí la verdad son demócratas y no vale no vale la pena aumentar influencias influencias fascistas en Ecuador yo creo yo creo que sería mejor conquistarlos es una posibilidad Brasil no es una posibilidad prefiero tener a Brasil de aliado más que enemigo Bolivia Bolivia que es lo que tienen 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 tiene 102 de tungsteno uff esto si que es jugoso y yo no tengo nada de esto pero es que Bolivia está muy lejos ah igual no no quiero conquistar a Bolivia lo que si quiero es integrarla a la alianza y hablando de alianza voy a empezar a aumentar influencias fascistas en Argentina si aunque me gaste poder político pero no importa no importa vamos a ver vamos a continuar aquí cuántas fábricas tengo libre ok a mira aquí no estoy construyendo nada uff ah no esas dos ranuras que tengo ahí las voy a dejar para cuando investigue lo del petróleo sintético construir dos plantas ahí creo que si o las podría construir por aquí también no sé si yo creo que sería mejor construirla por aquí que construirla aquí mismo yo creo que si en Honduras en Nicaragua o incluso en Panamá así que aquí lo que voy a hacer es a ver cuántas fábricas civiles tengo aquí siete siete fábricas civiles y tengo en total 18 y ahora que en fábricas militares tengo 12 vamos a hacer una fábrica militar aquí y una civil aquí yo creo que si está bien así bueno creo que investigar aquí ahora no me acuerdo a esto los tanques pero no espérate primero voy a investigar esto otra cosa que esto la lancha que es indispensable para mí bueno ya está gente vamos a sembrarlo para acá muy bien estamos en julio todavía falta bastante tiempo para que termine la reclamación sobre colombia y parís digo francia que todavía no ha caído le han hecho aquí una invasión a a España y Canadá o sea no sé qué coño no sé qué pinta Canadá invadiendo por aquí es que dónde están las tropas alemanas que no veo que estén haciendo o avanzando como deberían avanzar me sorprende que ni siquiera países bajos o bélgica hayan caído todavía la unión se obede que está demasiado fuerte con esa anexión que se hizo de Finlandia y bueno el ejército japonés se acoge a la Nan Shin Ron las fuerzas armadas de Japón han reconocido que Japón carece de los recursos naturales necesarios para una empresa bélica prolongada con las tensiones en aumento y los conflictos armados entre las grandes potencias mundiales la amenaza de la pérdida en importaciones parece ir en aumento para evitarlo los estrategas japoneses han trazado un plan para tomar las colonias de occidente en el sureste asiático y el pacífico estas regiones ricas en recursos alimentarán la maquinaria de guerra japonesa y les permitirá continuar sin muchos problemas mientras que el segundo arbitraje de viena dice que un tratado ha sido firmado en viena después del arbitraje alemán considerarse la devolución del norte de transilvania al gobierno húngaro el territorio había sido conseguido previamente en rumanía y bueno pues el tratado de viena no se bueno japón continúa avanzando por aquí y de hecho está liberando a su estado títere y a ver cómo termina eso por ahí ok aquí voy a hacer ya el frente con Colombia y hacer un plan de guerra es un plan de guerra tratado de Crayova se han obligado más concesiones a rumanía con bulgaria reclamando de bruja meridional este territorio fue anexado por rumanía en 1913 después de la segunda guerra de los balcanes y en su mayor parte todavía está poblada por búlgaros y turcos bueno entonces lo que voy a hacer era el asesinato de Leon Torsky Leon Torsky una vez principal lugar teniente y presunto heredero de Vladimir Ilch Lenin murió en un hospital de Ciudad de México fue atacado en su casa con un con un por un español que se crea al servicio de la NKVD tras fracasar en la lucha por el poder contra Yersef Stelling y sus alijados por el control del partido comunista de la Unión Soviética Torsky pasó la década de los 30 en el exilio viviendo en Turquía Francia y Noruega antes de establecerse finalmente en México seguía siendo un constante crítico de Stalin y el estado degenerado de trabajadores de la Unión Soviética bajo su mando bueno aquí vamos a hacer lo que iba a hacer el plan de ofensivo a ver donde puedo hacerlo si tomo el control de este puerto no no sé yo creo que así hasta llegar hasta cruzar el río y yo creo que está bien bueno esfuerzo equipamiento terminado vamos a seguir a doctrina 2 muy muy bien a ver ok a ver si Francia capitula de una vez Irlanda se ha unido aliados a ver qué más puedo bueno qué más puedo ir haciendo por aquí hacer una justificación en Ecuador no todavía 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 no bueno a ver si esta gente así esto termino voy a poner esto aquí vamos a sacar estas divisiones y a este lo voy a o sea a este lo voy a enviar ok esto lo voy a enviar para acá para que se reúna con los demás y a estos 15 estos 15 se van a encargar de defender la isla por si acaso a ver muy bien muy bien ahora este se reúne con los demás mucho mejor terminado la investigación del destructor y cuántos combo ya tengo ya 89 está bien vamos a empezar a construir ya ese destructor 3 3 años 3 parece a mí que es demasiado tiempo y no tengo astilleros lo que no tengo es también a ver vamos a hacer los tratos comerciales a ver con estados unidos y me da cero un mes bueno está mucho mejor ahí está mucho mucho mejor a ver una cosa si puedo producir más mucho mejor bueno no que después me voy a quedar en déficit de petróleo y no quiero eso y no siquiera a ver cuánto tengo de esto solo tengo tres fábricas en construcciones o sea yo creo que está bien lo voy a dejar así de momento lo voy a dejar así y aquí dos investigaciones que hacer ok por aquí esto y aquí esto a ver que más creo que va a ser bueno aquí puedo es que yo creo que está bien o sea Italia Italia reclama el territorio griego tras citar al imperio romano como precursor del estado italiano moderno Italia ha declarado que el estado independiente griego no tiene derecho de asistir más bien los territorios griegos deben reconocer deben reconocer la cipromacía italiana en el Egeo o verán como los toman a la fuerza Grecia ha catalogado estas reclamaciones como absurdas no obstante Italia tiene el respaldo del eje muy bien vamos a dejarlo aquí yo creo y esta guerra con Colombia se va a quedar para para el próximo capítulo Francia está casi ya capitulando por lo que por lo visto han hecho una invasión aquí tremenda en España están casi tomando Madrid pero bueno vamos a dejarlo aquí y hasta luego vamos a